pero bueno si estamos aquí nosotros dejate de móvil y no lo pasamos porque es que si no si te tiene que llamar alguien que te llame después y ya está nos vamos a poner dentro vale que tiene frío esta muchacha tiene frío me diría que en el pueblo iba a ser menos frío, tu amiga es una inútil igual que tú porque es una inútil siempre está queriendo te lleva a la fiesta y la fiesta y tú ven así y te tengo ya dicho que no que no tienes por qué ir a la fiesta mientras mientras yo no te dé permiso no tiene por qué ir a una fiesta, los estudios me da igual, te vas enterando de los estudios me da igual que te tiene que ir por tazos y yo, si cuando te pones la farda que encima te pones farda y te digo no no lleves farda pues no tienes que llevar farda y punto al final me va a obligar encima de todo a que te ponga horario también para coger el móvil el móvil te lo regalé anda para que tenga un móvil así esté más en contacto pero está claro que no te puedo dejar de libertad ninguna, de libertad no te puedo dejar ninguna es que me ha amargado el café y me está amargando el café no pasa nada estamos hablando y aparte cuando lleguemos a la casa lo primero que va a hacer es bueno primero tienes que ir a comprar y cuando vaya a comprar te vas a la habitación porque lo digo yo ahora vengo, el servicio donde está tira ahora la caza vamos a hablar, prepárate en la caza prepárate y 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 Gracias por ver el video.